Como tenemos el reto de tomarnos las redes de el concejal Juan David Quintero, ¿dónde estamos Luciana? Hoy estamos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez para hablar con los comerciantes del Centro de Bogotá. ¿Qué expectativas tienes? Hoy no sé, vamos a ver con quién nos encontramos. Hágale, vamos. Bueno, mi primera vez fue a los 12, entonces estoy bien. Bueno, hoy nos tomamos las redes de Juan David y vinimos a visitar a Hassam. Hassam es un man que se ha caminado todo Latinoamérica. ¿Duró cuánto tiempo perdido? Duré un año viajando de Colombia a Argentina y de Argentina cogí un bus que me dejó en Amazonas. Pensé que era Amazonas-Colombia, pero no, me gustaba que era Amazonas-Brasil. Yo me quedé dormido cuando despierté, estaba en Brasilia. Duré un año perdido en Brasil, entonces... Oiga, estamos viendo acá que usted tiene un montón de artesanías. ¿Quién le enseñó? La mayoría me la enseñó mi madre y mi padre. Mi madre me enseñó lo que es el macramé, todo lo que tenga que ver con hilo, punto tejido, Shakira y mostacilla. Y mi padre me enseñó todo lo que es la filigrana y filestería, todo lo que es con metales y alambres. Ah, ok. Y ahora es que usted los está empezando a... ¿O todos estos estilos son suyos? Sí, todo está el mío, porque yo sé hacer de ambos camellos de los dos, pero pues para no copiar los estilos. Entonces para ser más original hago lo mío. Yo me especializo en lo que es con piedras, que son dijes o carpintería con la madera, haciendo máscaras y todo lo demás. Yo siempre le tenía una creencia a las piedras y es que son poderosas, pero ¿usted sí cree que tienen algo mágico las piedras o...? Yo siempre he dicho que es la fe que le ponga a la persona a la piedra que lo que yo le diga a la gente. Que claro, yo le puedo decir, no, el cuarzo es de absorber energías, que eso es lo que hace. Pero una cosa es decir, la otra si él cree, pues se cumple. ¿Y qué con esas piedras preciosas? ¿Cuál es la diferencia con una piedra de estas? Eh, la rareza. El cuarzo, por ejemplo, es más común. Usted coge, no sé, se va aquí a Monserrate y cada unas dos horas y encuentra cuarzo. Que es lo que es la axillana y eso, ya tiene que invertirle más tiempo y es más raro encontrarla. ¿Y el tamaño de la piedra importa? Sí, ahí sí importa el tamaño. Sí, claro, ahí sí importa el tamaño. Usted que ha viajado tanto, ¿qué le cambiaría a Bogotá? Yo que le cambiaría un poquito más de cultura ciudadana. Ya tirando desde lo que es el estudiante en el colegio, para ser un mejor ciudadano a largo plazo a la sociedad. La gente, ¿usted cree que quiere Bogotá? ¿Usted quiere Bogotá? Sí, claro, yo amo mi ciudad. ¿Por qué decidió volver? O sea, usted fue, se perdió, dijo, oiga, venga. ¿Y por qué dijo, marica, yo quiero volver a Bogotá? No, extrañar el frío, la gente, porque sí, Bogotá puede que sea agresiva y la gente, con todo respeto a la palabra, puede ser... ¿Se puede decir tú qué crecerías? Todas las que quieran. Bueno, la gente es hijo de puta, para qué, dejémoslo así sin palabras, sin pelos en la lengua, la gente es hijo de puta. Pero entre gente hijo de puta de Bogotá, hay gente que es de calidad, gente que no lo deja morir y gente que es amable con uno. ¿A usted lo que más le gusta a Bogotá es la gente? Sí, la calidad, más que todo la calidad de vida, ciertas personas que son un amor, un corazón de oro. No, pues nosotros realmente valoramos mucho que usted nos muestre y haga estas exposiciones de arte. Es por la entrevista, me gusta seguir, hacer que se conozca el arte de la ciudad. Oye, es que está bajando, o sea, de verdad, a mí me pareció chévere. Sí, no, y aquí que llega, el piso dentro de la ciudad, llega mucha gente acá, de muchas culturas, muchas regiones. Oye, y Luciana, ¿qué quiere una piedra? ¿Cuál le recomienda? Para sumirse, no sé, es que no la conozco muy bien, pero ella dice un pásito rosado o una pirita para traer el dinero. El pásito rosado o el pásito rosado para traer el amor. No, pero el amor lo tiene ahí al lado. Ah, entonces ya no, no, le olvide el pásito rosado, no, no. Y ahí ya no existe nada, dame cuenta que nunca dije nada. Después el novio me cuida aquí. Yo no, no, todo bien. No, yo si quieres llevarme uno. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina